o 15 personas, que bien pero que mal, entonces pues vamos a mirar, entonces como les estaba comentando, en este momento estamos haciendo dos cositas, primer cosita vamos a hablar de las propiedades de la potenciación, la erradicación y la logaritmación, entonces si su merced se da cuenta en este pdf que le estoy compartiendo, aparece una tablita, pues vamos a comenzar con esa tablita, es una tablita que tiene 3 columnas, y cada columna tiene 10 filas, o 10 filas con 3 columnas, las filas pues pueden ser de un alto de 2 a 3 renglones, no necesita más, y el ancho de la columna pues puede ser, divide su cuadernito en 3 partecitas, no necesita más espacio, mientras tanto, le comento que al chat les he compartido un link de la página de Moodle, ¿sí?, para que usted pueda ingresar, ¿sí?, entonces ahí ya se lo he enviado al chat de Moodle, para que le quede ese link y pueda inscribirse. Preguntica, ¿alguien ya hizo y pudo gestionar la inscripción de Moodle como tal? Sí, señor. Listo, entonces, en este momento esa página de Moodle está el esqueleto completo, solo dice tema 1, 2, 3 y 4, para el tema 1 yo le voy a colocar una indicación que tiene que ver con taller, un taller de propiedades de la potenciación, ¿sí?, entonces ahí va a aparecer ese primer taller, entonces taller 2 de potenciación y raíces, potencias y raíces, ya miraremos cómo lo vamos a gestionar, por ahora solo le estoy colocando el título, taller punto potencias y raíces, ¿sí?, ya yo le indicaré que lo que vamos a hacer por ahora, lo único que le aparece a su merced es el esqueleto del taller y la indicación que se va a trabajar, ¿y cuándo lo vamos a trabajar?, pues antes del martes, entonces eso para que tengan consideración. Mientras usted esté en su tablita, yo voy haciendo acá las indicaciones para la entrega de ese taller, perdón, miro fecha, 6, el 15, el 15 a más tardar ya debe estar entregado. De 15 a las, última hora de la noche, última hora del día, listo, listo, listo. Mientras su merced está llenando esa tablita que le estoy comentando, ya en ese momento ya aparece en el tema 1, aparece taller potencias y raíces, voy a ir revisando quiénes ya se pudieron inscribir, para ver qué participantes, para ver quiénes ya están inscritos. En este momento está inscrita Nidia Alicet Castellanos, Cristian Castro, está Luis Díaz, está Luis Díaz Ochoa, dos veces, bueno, está Jessica Valentina Ruiz, Jessica Valentina Ruiz Gómez, ah, bueno, es la misma, porque me aparecen, viste, me aparece Santiago Ende Barajas, me aparece Asdrúal Martínez Romero, me aparece Dayana Mejía, me aparece Michael Esteban Ojuela, me aparece Samuel Reyes, me aparece Daniel Ríos, me aparece Angie Rodríguez, por ahora. Sí, no hay problema, señor. ¿Está presentando pantalla? No, solo estoy dejando el PDF y estoy leyendo, pues, los que están, por ahora los que están inscritos, no están todos, porque obviamente nos demoramos un poquito más, pero pues, no hay problema, es para que se vayan inscribiendo, de todas formas. Una pregunta. Sí, señor. ¿Copiamos lo mismo que está en esa hoja? O sea, ¿todo? Por ahora, si quieres copiarlo, sí, en cada casillita la idea es esa, vamos a copiar, son ejemplos que vamos a describir cuál es la relación entre ellos, si se alcanza a ver, les agradezco, si se alcanza a ver, por ahora. ¿Algunos? Algunos, voy a agrandarlo, ya sabemos cómo es, entonces, voy a dejar, creo que ya podemos comenzar, esperemos dos minuticos y comenzamos todos, no falta el que se demore un poquito más. Les voy a ir dejándole, o es que se ven, no quisiera, la primer partecita creo que ya la tiene, voy a dejarle la tablita acá, como para que vaya copiando los daticos. La tabla la vamos a completar, hace parte de la explicación, ¿sí? Esperemos un minutico más y comenzamos todos a la par de la intención. Gracias. 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 amo raft cheek.. Aliás. En paranormalita número 6 por cincu details. 여기 uma etapa 3 por cincu, onde. coming up, a fdd icu. A esto se le denomina el índice. Índice radical, para que tenga en consideración el exponente. Viene a jugar el papel de índice radical, para que no haya inconveniente, entonces también escríbalo si quiere, índice radical. ¿Y el índice radical qué es? Es cuando hablo de raíz cuadrada, raíz cúbica. Ay, perdón, me dio una chispa. Entonces, índice radical. Entonces, en este caso, lo que hallamos nosotros es la base. ¿Sí? Entonces, la base. Por eso, cuando vamos a mirar, decimos en este caso, raíz cúbica de 8 me da 2. ¿Qué hallamos? Ese 2 era la base de la potencia. ¿Sí? Entonces, la base. Hasta ahí. Cuando hablamos de la logaritmación, hice énfasis en escribir logaritmación y colocar aquí en rojo. ¿Por qué? Porque algunos acostumbran a tener un errorcito en su pronunciación y le llaman logaritmación. Y no, es logaritmación con T. Entonces, la logaritmación, ¿cómo se trabaja? Se trabaja para, o sirve, para hallar el exponente como tal. El exponente. Entonces, cuando yo tengo, en este caso, debo hacer una lectura, siempre lo leo como logaritmo en base de una expresión, que es la potencia, me da el exponente. En este caso, para el primer ejercicio, yo le diría como logaritmo en base 2. O sea, ¿cuál es la base? 2 de 8, que es la potencia. La potencia me da 3, que es el exponente. De esta forma, pues se relacionan las 3 operaciones, ¿cierto? Bajo sus propiedades, pues ya podríamos mirarlas más adelante. Pero por ahora, la relación de las 3 es lo primero que quiero que tengan en consideración. Si yo tengo, en este caso, la raíz cuarta de 16, ¿cómo escribiría eso en términos de una potencia? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo escribiría raíz cuarta de 16 en términos de una potencia? ¿Cuánto es la raíz cuarta de 16, primero que todo? 2. 2. ¿Y en términos de la potencia, cómo se escribiría? 2 elevado a 4, igual a 16. Listo, muchas gracias. Perdón que lo haga de esta forma tan simple, por eso no me quiero demorar mucho. Y en términos de logaritmo, ¿cómo lo escribiría? Logaritmo en base, ¿cuál sería la base? 2 de 16, igual a 4. A 4, ¿cierto? ¿Y qué es 4? Que cuando multiplique el 2 4 veces, me va a dar 16. Eso es lo que tenemos que hacer lectura. Cuando multiplique 2, ¿cuántas veces me da 16? Pues 4 veces. De cualquier forma se puede hacer la lectura. El siguiente, pues ya lo tenemos. 3 elevado a la 4 es 81. La raíz cuarta de 81 es 3. El logaritmo en base 3 de 81. O sea, ¿cuántas veces multiplico el 3 para que me dé 81? Pues en este caso, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. 4 veces. Y listo. Pues ya lo tenemos. Vamos al siguiente. En el siguiente me dice 5 al cuadrado, me da 25. Si yo voy y miro esto en términos de la raíz, tendría que escribir raíz cuál. ¿Qué raíz escribiría? ¿Raíz cuadrada de 25? Exacto. Cuando escribimos raíz cuadrada, normalmente nosotros no acostumbramos a colocar el índice radical cuando es raíz cuadrada. Pero pues acordamos que si no aparece índice es porque raíz cuadrada de 25 y en este caso pues me da el 5. Raíz cuadrada de 25 me da el 5. Acostúmbrese a cerrar la raíz para saber hasta dónde va. Y en términos de logaritmo, ¿cómo se escribiría? Logaritmo en base de... En base 5 de 25. Perfecto. Y nos da dos veces. Entonces 5 lo tengo que elevar dos veces para que me dé 25. Eso es lo que hallamos en términos de logaritmo. Listo. Raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7. Y lo escribiríamos en términos de potencia como qué. 7 a la 2. 7 a la 2 me da 49. Listo. Y en términos de logaritmo, ¿cómo lo escribiríamos? Logaritmo 7, 49 igual a 2. Logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2. Muy bien, sí señor. Ahora, si tengo logaritmo en base 6 de 7,776, ¿eso cuánto da? ¿Cuántas veces tengo usted que tiene calculadora? 6 por 6, 36, 6 por 6, 36, por 6, cuánto me da, por 6, cuánto me da, por 6, cuánto me da, por 6, cuánto me da. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar? 5. 5 veces, ¿cierto? 5 veces. 6 por 6, 36, por 6, 216, por 6, digamos que mil no sé cuánto, y por 6, 7,776. En términos de la potencia, ¿cómo escribiría? En términos de la potencia, lo escribiría como que? 6 elevado a la 5. Da 7,776. Y en términos de la raíz, ¿cómo lo escribiría? ¿Raíz cuál? Raíz quinta de... 7,776, ¿cierto? Hasta ahí va la raíz y me da 6. Esa es la idea, por eso esa tablita de gramos que pachuca, y usted dirá, no, pues obvio, ¿sí? Pero pues no sé si usted ha recordado la operación logaritmo. 8 a la 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 8 a la 3, 8 por 8, 64, 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 mismo es una representación diferente sí que utiliza los mismos valores pero no es lo mismo web y juega y me da 8 y en el caso del logaritmo el logaritmo como quedaría expresado logaritmo en base base 8 de 512 muchas gracias base 8 de 512 me da el 3 y listo y entonces usted puede llenar los últimos dos casillas por favor tiene las últimas dos casillas que le quedan no las lleno yo porque pues digamos que sumarse ya algo entendió la relación entre la potenciación la radicación y la logaritmación y bajo esas relaciones pues vamos a trabajar lo completa y ya con ello podemos avanzar ahora esto no tiene que ver con las propiedades esto tiene que ver con la relación entre estas tres operaciones sí pero para poder llegar a hablar de las propiedades pues tenemos que primero hablar de la relación entre ellas entre estas tres operaciones ya que estas tres operaciones se relacionan pues con sus propiedades de cierta forma y vamos a trabajar sobre ello para eso pues el pdf que tengo yo lo tengo más desordenado pues tiene unas propiedades que yo las copié de una vez como para no demorarme tanto haciendo anunciando si entonces está por ejemplo todo número elevado a la cero da uno todo número elevado al mismo número la multiplicación de bases iguales si nos damos cuenta aquí la base es a la base esa lo que me genera al ser una multiplicación al ser una multiplicación lo que me genera es que se deje la misma base y se multipliquen lo se sumen los exponentes cuando tengo la división lo que me genera como es misma base sólo porque es la misma base no puede ser base diferente se deja la misma base la misma que está y se restan los exponentes profe y si de pronto fuera no sé dos a la tres y abajo fuera cinco a la dos qué base se deja dos quintos no porque no son la misma base esto ya no estaría tenido a esta propiedad tiene que ser la misma base ahora si revisamos a otra propiedad es la de potencia de una potencia cuando tenemos potencia de una potencia lo que debemos hacer es multiplicar los exponentes en este caso m por n m por n y dejo la misma base de que quiero la misma base misma base lo que se hizo puede multiplicar los exponentes profe y cuando se tiene la potencia de una división pues en la potencia de una división o de un cociente como se denomina acá pues se hace la potencia de cada uno de ellos la potencia del numerador la potencia del denominador profe y cuando es la potencia de una multiplicación también se distribuye con respecto a cada uno de los términos con respecto a cada uno de los términos pero le pregunto si yo tengo a más b o a menos déjemoslo como a más b a la m será es cierto que eso es a a la m más b a la m es esto cierto no señor no señora eso depende ya del producto de la potencia que tiene y ya se ve un producto notable el exponente sólo es distributivo con respecto a la división y con respecto a la multiplicación téngalo en consideración nunca va a ser distributivo ni con respecto a la suma ni con respecto a la resta entonces pues le agradezco que si es posible deje una o dos paginitas en donde sumer se escriba sólo sólo las propiedades los ejemplos ya los vamos a hacer pero sólo 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 deje dos paginitas en donde vamos a copiar propiedades entonces deje esta página y la siguiente en blanco para cuando copiemos propiedades o hagámoslo de una vez copiemos propiedades profe que pena puede volver un momento a la anterior a la anterior a cuál es el azul y a cuál cual cual a la tabla sí señor listo aquí sí señor les vamos a copiar permítanme en 30 segunditos que falta una cosita por copiar de esta tabla la visión cuando ya no se puede subir un momento sí señor permítanme un instante así está bien vamos a escribir porque juega como les estaba comentando vamos a dejar una sola dos paginitas y netamente vamos a copiar las propiedades discúlpenme que lo hagamos de esta forma pero es para que su merced las tengan un único espacio en donde pueda referenciar las en donde pueda buscarlas y las pueda trabajar de su promenio son gracias listo no hay problema de todas formas que aliste ya está entonces yo iba a hacer algo complementario pero listo les vamos a mirar sólo propiedades de la potenciación en primera instancia le voy a pedir que las copie y las quiere copiar no sé si sea pertinente que le tome un pantallazo y después las copia o las copia primero acá copia las tomese dos minutos en copiar las vamos sólo a hacerlas y luego hacemos ejemplos sólo las copiamos luego vamos a los ejemplos sólo copiamos solo copiamos solo copiamosyamos y luego vamos a los ejemplos y luego vamos a los ejemplos Gracias. Solo las vamos a copiar, le recomiendo que deje dos páginas para copiar la, bueno, en esta página más otra página más, donde vamos a copiar propiedades, solo las propiedades para que cuando las tenga que revisar, retomar, le quede más fácil ubicarlas. Gracias. 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 Preguntica, ¿podemos hacer ejemplos? Sí, pero que hágale, hágale. Listo. Entonces, vamos a hacerlo, perdón, voy a abrir el PDF de los ejemplos, no, sino vamos a montar ejemplos, entonces, perdón, voy a buscar hojita para los ejemplos. Open, 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 open. Que ya se abrió, que ya se abrió, o no se abrió, me blanqueo la hoja, oh, che, perdón, que me quedo, voy a cerrar un momentico todo, a ver qué pasó, no quiero que se van a guardar los cambios, eh, no, no, esto voy a dejar así, voy a abrir la paginita que necesito para mis ejemplos, eso. Disculpenme que creo que se le blanqueó todo, o se le negrió todo. Y vamos a trabajar sobre propiedades. Listo, de potenciación. Ya le voy a volver a compartir, plan, listo. Aquí estamos. Me indica, porfa, cuando ya se vea la página en blanco, esa que dice blanquito. Ya se ve. Listo, entonces, en primera instancia vamos a mirar las propiedades. Como le comentaba, la intención es mirar esas propiedades un poquito más desmenuzadas. Entonces, por eso vamos a trabajar de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo esta operación como tal planteada, 2 a la 3 y 2 a la 2, pues en este caso, como la base es igual, se deja la misma base y lo que se hace es sumar los exponentes. Entonces, 2 a la 3 más 2, en este caso, digamos que este es el exponente 2, se sumarían los exponentes. Y me quedaría 2 a la 5. De esta forma, si quisiéramos corroborar, 2 a la 3 me da un 8. Si quisiéramos corroborar, 2 a la 2 me da un 4. Y 8 por 4 me da 32. Que sería lo mismo que coger el 2 por el 2 por el 2 por el 2, 5 veces. Perdón aquí. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Que es lo mismo que tenemos nosotros en la parte de abajo. Entonces, sea por un lado, sea por el otro, podríamos trabajar. Pues la intención es poder simplificar, utilizar estas propiedades para simplificar expresiones que tengamos nosotros en algún momento. Hasta ahí. ¿Entendía esa propiedad? Sí, señor. Listo, vamos a la siguiente, la siguiente. Que tuviéramos, por ejemplo, no sé, voy a irme a 4 a la 3, dividido en 2 a la 3. Algo así. Entonces, primero que todo, 2 se puede descomponer como 2 a la 2. Y elevado a la 3, dividido en 2 a la 3. Entonces, pregunto, ¿confirmado lo que aparece en el paréntesis es lo mismo? 2 a la 2 es lo mismo que 4? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué se hace con potencia de una potencia? ¿Con potencia de una potencia qué se hace? Se multiplican. Se multiplican los exponentes. Entonces, se deja la misma base, en este caso es 2, y se multiplican los exponentes. Entonces, 2 por 3, lo que me dé. Y 2 a la 3 lo voy a dejar abajito. ¿Qué me queda? 2 a la 6, dividido en 2 a la 3. Pero pregunta, ¿cuándo es división de bases iguales que se hace con los exponentes? Se restan, profe. Listo. Muchas gracias. 3 menos 2, 6 menos 3, me da 2 a la 3, que en últimas me daría un 8. Porque 2 por 2 por 2, 3 veces, me da 8. Pues miremos acá. ¿Para qué es la propiedad? La propiedad es para que no me quede yo con... 4 a la 3 es 4 por 4, 16 por 4, 64. Y eso usted diga, 2 a la 3, eso es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 64 dividido en 8, pues le da el mismo 8 que tenemos acá. Que lo que hicimos, pues con la propiedad o con las propiedades, con el uso de las propiedades, el poder simplificar procedimientos. Entonces, esa es la intención, el poder simplificar procedimientos. Ay, profe, es que a mí me quedaría mucho más fácil hacerlo así. Sí, pero cuando sumarse, por ejemplo, por ejemplo, tiene 32 elevado a la 3 y posterior tiene el 2 elevado, digamos que a la 7. Se dice, uh, santo de Israel, ¿y cómo hacemos? Pues acuérdese que 32 es lo mismo que 2 a la 5. Y al elevarlo a la 3, pues usted diría, pues es que la calculadora lo hace todo. Claro, 32 por 32 por 32, pero pues acá usted lo puede hacer antes de que la calculadora existiera, antes de que la calculadora supuestamente, según como dicen algunos compañeros, que la calculadora está pensando, que el computador está pensando. Mucho antes su merced ya había sido diseñado para pensar. Y como potencia de una potencia me queda 2 a la 15 dividido en 2 a la 7, pues aquí, miren que esto me queda 2 a la 8. Entonces, ay, ¿qué toca? Entonces toca multiplicar 2 8 veces, sí, pero pues ya le queda más fácil asumarse 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64, por 2 128, por 2 256 y por, ah, bueno, 256. Pare ahí, 2 elevado a la 8 son 256. Entonces, ya tendría la solución de esta simplificación de esta expresión que tenemos nosotros en términos de la potencia. Ahora, si de pronto, si de pronto llegásemos a tener, dejemos este espacio un poquitico por acá, como para que medio se vea, si de pronto tuviéramos 3 por 2 5 elevado a la 2, una de las propiedades que aparece por ahí, pues como les indicaba, la potencia, el exponente es distributivo con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Por ello, puedo colocar 3 a la 2 multiplicado, a la 2, perdón, a la 2 multiplicado por 5 a la 2. ¿Que 3 a la 2 me da 9? Sí. ¿Que 5 a la 2 me da 25? Sí. ¿Que al multiplicar 9 por 25 me da 225? Claro que sí, esa es la idea. Profe, ¿y por qué no más bien multiplico 3 por 5 me da 15 y lo leo al cuadrado? Claro. Pero no sé si su merced sabe que así como 3 por 3 me da 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, 10 por 10, 100, 11 por 11, 121, 12 por 12, 144, 13 por 13, 169, 14 por 14, 196, 15 por 15, 225. ¿Me va a dar lo mismo? ¿Sí? Entonces, pero pues, por si se le queda la calculadora, por si no lo tiene, pues, mire que puede utilizar las propiedades de la potenciación para realizar procesos y que le quede un poquito más sencilla el resultado que usted esté trabajando. La invitación mía es a que las aprenda, a que las domine y a que las trabaje. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer uso de estas propiedades para trabajar con toda la parte que vamos a trabajar de funciones, análisis funcional, límites, derivadas y toda esa partecita. Y ya pues, no quiero desgastarme en decirle, ah, no, eso usted lo debe saber, sino que sumarse en realidad, lo sepa aplicar, por favor, lo sepa trabajar, lo sepa implementar. Ahora, lo mismo pasa, entonces, si es multiplicación se puede distribuir, si es división también, si yo tengo, por ejemplo, no sé, 4 quintos, perdón, elevado a la 2, pues la misma cosa. Eso es lo mismo que 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, profe, y lo dejo como 16 veinticinco avos, sí, en este caso, pues sería la forma, sí, a ponerse sumarse y a dividir, sí, 4 entre 5 y lo que le dé elevado al cuadrado, no, pues déjelo como 16 veinticinco avos. ¿Qué valor más exacto puede tener sumarse en ello? Pues que ya no lo puede simplificar, pero que sí tiene el resultado de esa expresión racional lo más acertada posible. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ah, qué pena, qué pena, profesor, ¿lo podría subir un momentico al 4 elevado a la 3 entre 2 elevado a la 3? Listo, sí, señor. Por favor, fréneme un poquito antes de que siga corriendo. Gracias, profe. No, señor, fréneme un poquito antes de que siga corriendo. Es la intención. Si gusta, profe, ya es suficiente. Muchas gracias. Listo, no hay ningún problema, la intención es esa que sumarse. Si bien aquí yo estoy haciendo los procedimientos, pues les estoy recordando, sí, no, no, no le estoy enseñando a su, a algo nuevo, usted ya lo está trabajando y esa es la intención. Pero sí, por favor, en algún momento ve que estoy corriendo o en algún momento, profe, eso es tan lógico, hágale, profe, no se queden esas cosas. Le agradezco que me corrija, le agradezco que me frene o le agradezco que me acose, me diga, venga, profe, hágale porque estamos colgados. Es la intención que trabajemos, por favor. Vamos ahí. Y así, y así, pues podemos meterle sustancia a esto, ¿sí? Entonces, meterle sustancia de qué forma. Pues podemos mirar dentro de otras propiedades, perdón, yo voy a abrir otra vez el PDF que tenía de propiedades de la potenciación, radicación y logaritmación. Yo no me voy a demorar mucho en ello. Vamos a mirar este. Entonces, voy a plantear este ejercicio. Uy, ese está bueno. Me faltó uno. Una propiedad que quisiera que tuviera en cuenta es la siguiente. Dentro de las propiedades que nosotros copiamos, hubo una propiedad que de pronto también debiéramos dejar en esa hojita de propiedades y es esta. Se la voy a copiar acá. A dividido en B, hoy, A sobre B, elevado a la menos M. Voy a escribirlo así, a la menos M. Un menos acá. Es lo mismo que escribir B sobre A elevado a la M. Esta propiedad es muy agradable, no sé si no, es muy importante que la tenga en consideración. Vuelvo y se la comento. A sobre B elevado a un número negativo, digamos que en este caso M es positivo, a un número negativo. Es lo mismo que B sobre A elevado a un número positivo. Y entonces, ¿para qué? Para no dejar los exponentes negativos. Acostumbre su merced a tener siempre los exponentes positivos. Cuando su merced tiene los exponentes positivos, pues le va a quedar más fácil simplificar, operar, trabajar. Alguna relación entre las expresiones que tenga su merced en un número racional o en una expresión racional. De allí, si lo ve por ahí, entonces miremoslo en un ejemplo, vamos a mirarlo en un ejemplo. Es el siguiente. Si yo tuviera 3 quintos elevado a la menos 2, ¿cómo utilizaría esa propiedad en ese caso? ¿Quedaría 5 tercios elevado al cuadrado? Claro, sí, señor. Esa es la intención. 5 tercios elevado al cuadrado de forma tal que aquí me queda 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Donde ya me quedaría 25 novenos. Y esta sería el aplicar esa propiedad. Hasta ahí. ¿Alguien entendió esa propiedad? ¿Cómo se trabaja? ¿Alguien? ¿Alguien no entendió que necesito un ejemplo más? Porque los que entendieron están en silencio, pero los que no me pueden hablar, coméntenme. Uy, creo que nadie. Listo. ¿Cómo haríamos este ejemplo? El 2 elevado a la menos 5. Quedaría un medio elevado a la 5. Perfecto, sí, señor. Entonces, recordemos que los números enteros es como si estuvieran sobre 1. ¿Cierto? Entonces, 2 sobre 1. Entonces, ¡ay, claro! Mire, y entonces, pues, lo que hago es invertir la fracción y lo elevo ahora a lo positivo. De forma tal que 1 a la 5 y 2 a la 5. Pero 1 elevado a la 5 es un mismo 1, porque 1 por 1 por 1 por 1, 5 veces, pues, me va a dar 1. Pero 2 a la 5 veces y me va a dar 32. Profe, y da lo mismo cuando yo lo meta en la calculadora, haga la operación, da lo mismo. Sí, señor, da lo mismo. Esto que esto, son el mismo resultado. Hasta ahí, ¿necesita copiar un momentico ese ejercicio? Si alguien lo necesita, me indica. Si no, avanzamos a un ejemplo más adelante. ¿Alguien necesita copiar ese? No creo, o sí creo. No, profe. Miremos entonces este ejercicio que quería yo que trabajáramos. Este ejercicio. Asúmerse. Asúmerse que entendió el procedimiento a seguir con algunas de estas operaciones, propiedades, ¿cómo realizaría este ejercicio? Hágalo, por favor. Yo lo voy a hacer, ya lo tengo aquí en este PDF diseñado, solucionado, de una forma, pero asúmerse, reduzca esta expresión a lo mínimo, a lo que más pueda, por favor. Dice 5 tercios elevado a la 3, multiplicado por, abro paréntesis, el 3 quintos elevado a la menos 2, cierro paréntesis, elevado a la 4, todo eso sobre el 5 tercios elevado a la 3. Yo coloqué un paréntesis externo porque a veces, morbosamente, me gusta hacer esto. Pregunta, ¿cuánto da? Uno. Uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda expresión, toda expresión elevado a la 0 me da 1, si eso fuera así. Pero pues, era nomás por dañarle la cabeza un momentico. Ahora, si quitémosle el elevado a la 0, toda cosa elevada a la 0 da 1, acuérdese. Y simplifíqueme, ayúdeme a simplificar esa expresión de la mejor forma. Ayúdenme, por favor. Gracias. 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 Ayúdeme a simplificarla. Bueno, primero... Uy, no me cuente, no me cuente. Regálenme un momento que hay otro compañero que está tratando de hacerla. A ver, ¿qué nos da igual? Sí, sí, sí. Como dijo que lo ayudamos, pensé que era de uno. Gracias, no. Cambiamos la instrucción. Hágalo usted solito y ya me cuenta. Sí. Tomémonos, como así sea, dos minutos más para mirar. Gracias. 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 Listo, un minutico más. Gracias. 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 Listo. ¿Quién me puede decir qué hacemos? Profe, pues creo que como primer paso, lo más pertinente es cancelar tanto arriba como abajo el 5 tercios elevado a la 3. ¿Y por qué lo puedo cancelar? Porque está multiplicando y dividiendo, ¿cierto? Sí, señor. Uy, este man me mató con esa porque yo no lo pensé. Pero bueno, me dejó, me dejó, me dejó sano, me dejó sano, perfecto. 3 quintos elevado a la menos 2, elevado a la 4. Listo, perfecto. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar el 4 con el menos 2. Exacto. Entonces, me queda 3 quintos elevado a la menos 8. Y ahora, se coloca en la forma igual a 5 tercios elevado a la 8. 5 tercios elevado a la 8, perfecto, sí señor. Y que en última me queda 5 a la 8 y 3 a la 8. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Con lo que tú nos planteaste? Pues así fue como yo lo desarrollé. Pues me mató porque yo no lo hice así, sinceramente. Pero bueno, pregunta, ¿alguien lo hizo así o alguien lo hizo más fácil? Otro lo hizo más fácil, no mentiras. Alguien lo hizo de otra forma. Yo lo hice de otra forma, más larga. Pues yo primero cancelé lo del, o sea, primero hice lo del 3 quintos elevado a la menos 2, lo pasé a positivo. Sí señor. O sea, quedó 5 tercios elevado al 3 por el 5 a la 4. Por el 5 tercios aquí ahora elevado a la 2 y ahora elevado a la 4, perdón aquí, a la 4. Y dividido, discúlpeme, voy a dejar comillas acá para recordar que es lo de abajo. Y después, ¿qué hacemos? Pues después yo hice, pues allá lo del denominador. Y que me dio 125 novenos. Y arriba, pues me dio, en el numerador, en el numerador me dio 125. 127. 27 avos, ¿sí? 125, 27 avos sería. Sí, 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 sí. Listo. ¿Y en el numerador? En el numerador, pues me dio 125, 27 avos por... Bueno, pero ya cambiando eso del 27 avos me quedó como mal, porque me había dado 125, 27 avos por 390.625 sobre 6.561. Me mata, me mata, me mata con esos números tan grandes. Para eso son las propiedades de la potenciación. Entonces, yo en ese sentido, lo primero que propongía es que dejara el 5 tercios elevado a la 3 y lo multiplicara, ¿por qué? Por 5 tercios elevado a la 8, dividido en 5 tercios. Entonces, todavía no me he dado cuenta de lo que dijo el compañero de cancelar. Pero, digamos en este sentido, la multiplicación de bases iguales, ¿qué se hace? Con la multiplicación de bases iguales, ¿qué se haría? Sumar los exponentes. Sumar los exponentes. Entonces, me quedaría como 5 tercios elevado a la 3 más 8 me da 11, dividido en 3 quintos, elevado a la 3. Y la división de bases iguales, ¿qué me da? ¿En la división de bases iguales, qué hago? Serían restar los exponentes, porque no son los mismos exponentes. Exacto. Ah, perdón, que aquí es un 3. ¿Cierto? Entonces, como son la misma base, resto los exponentes. Y 11 dividido en 3 me da 8. Y entonces llegamos al 5 tercios elevado a la 8, que es el mismo tercio, 5 tercios elevado a la 8. Les démonos cuenta que el proceso que hizo el compañero está bien. El proceso que le estoy indicando por este lado también está bien. Y ahora, ¿y cuál fue el proceso que está en negrito? Vamos a ver qué proceso está en negrito. A ver con cuál trabajó el profesor. El profesor, listo, pasó a exponente positivo. Bien. El profesor multiplicó los exponentes. Bien. El profesor sumó los exponentes. Bien. El profesor, ah, bueno, dejo planteado, como estaba indicando, 3 más 8 me da 11. Sí. 11, como la base son iguales, restó los exponentes. Bien, mire, lo planteó la resta para que el estudiante no se confunda. ¿Sí? Y cuando hizo la resta, pues 3 quintos, 5 tercios, qué pena, a la 8, que es lo mismo que 5 a la 8 y 3 a la 8. Igual que lo que nos plantea el compañero, 5 a la 8 y 3 a la 8. Entonces, démonos cuenta que de cierta forma podemos simplificar unas expresiones o las expresiones que me aparecen acá. Ahora, hasta ahí, ¿se entiende el ejercicio? Sea de cualquiera de los dos métodos. Sí, señor. ¿Le dio lo mismo por el método que su muerte solucionó? Espero que sí. Si alguien no dio lo mismo, muy posiblemente incurrió en algún error. Y habría que entrar a mirar cuál es el inconveniente que tuvo. Si está tomando cafecito, comiendo galletas o ponquecito, lo haré puelita. Silencia el micrófono, que hasta aquí se escucha el plato. ¿Listo? Vamos a mirar las siguientes propiedades. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este solucionado. Vamos a mirar las propiedades de la radicación. Entonces, con respecto a las propiedades de la radicación, me dijo, oiga, le voy a pedir el favor que su merced copie la propiedad. Allá en la paginita esa que le dije, que va a dejar en blanco, ¿sí? Creo que vamos a necesitar tres páginas, pero bueno, para dejarla de los logaritmos también allá pegaditas. Pero bueno, ya su merced tiene para resaltar. Les copie las propiedades de la radicación. Bueno, cópielas, cópielas. Mejor que las copie de una vez. Me iba a enviar un pantallazo para que me quedara más fácil y yo pudiera explicarle mejor. Y optimizando el tiempo. Pero no cópielas con confianza. Bueno, ya está. Cópielas, tomé hace un momentico, cópielas. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Gracias. Y vamos a mirar ejemplos entonces sobre las propiedades de la radicación. Entonces, primero que todo, pues ya que las tenga copiaditas, vamos a trabajar sobre ellas. Gracias. Dice, entonces vamos a mirar. Ya creo que tiene ya copiado su partecita. Entonces vamos a mirar ejemplos de ello Entonces para ejemplos de ello yo me voy a ir Si nos damos cuenta las propiedades que me están diciendo en primera instancia Me dicen, ojo, mire, tenga en cuenta Cuando tengo la raíz de una multiplicación Puede sumarse, desglosar esa raíz Como la multiplicación de las bases que se están multiplicando Ejemplo Miremos un ejemplo Le cambiamos el colorcito para que se vea Aquí al lado, voy a rayonear aquí al lado como para que se vea Hagámoslo con este Y le cambiamos el atón A un tamaño un poquito más grueso Por ahí, eso Listo, entonces Vamos a mirar un ejemplo aquí al lado Si yo tuviera No sé, me canso Voy a dejar como raíz de 4 por 25 ¿Sí? Raíz de 4 por 25 Pues si sumarse no sabe que 4 por 25 es la misma raíz de 100 ¿Cierto? Perdón que me faltó uno Pues de pronto usted no recuerda cuánto es la raíz de 100 Aunque ya sé que lo recuerda Pero pues según las propiedades Las propiedades me indican que esto es la raíz de 4 por un lado Perdón Raíz de 4 por un lado Y la raíz de 25 por el otro Raíz de 4 por un lado La raíz de 25 por el otro Y sabiendo que la raíz de 4 es 2 Y que la raíz de 25 es 5 Al final Usted hace la multiplicación 2 por 5 me da 10 Y corrobora Y corrobora Qué pena Que la raíz de 100 Es 25 Es 25 No, sino es Es 10 Qué pena con su merced Entonces De esta forma Pues podemos aplicar Esta propiedad O la primera propiedad que aparece acá Presente Asimismo Puedes trabajar esta propiedad Teniendo en consideración Que tuviéramos la raíz de una expresión Una expresión algebraica No sé Cualquier expresión No sé La raíz de 9 25 Pues su merced Lo puedes glosar Como la raíz de 9 En la parte de arriba Sobre la raíz de 25 En la parte de abajo Más adelante Vamos a ver Cómo va a poder su merced Utilizar esto Que en última Le queda 3 En la parte de arriba Y 5 En la parte de abajo Para que tenga en consideración En potencia Fraccionaria A esto se le denomina Un exponente fraccionario Es en el caso Y aquí es donde Es muy agradable Porque su merced A veces tiene Por ejemplo 2 elevado a la 8 Pero tiene La raíz cúbica Algo como así Uy me cansé Espérenme Dejémoslo un poquito No tan a la 8 Dejémoslo a la 6 Entonces su merced Hace lo siguiente Perdón Voy a ver A ver si puedo rayar Por dentro Otra vez 2 a la 6 Y a la Raíz cúbica Entonces usted dice Uy 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64 O sea que al multiplicar Tendría que hacer La raíz cúbica De 64 En este caso Si lo hiciera De esta forma Pero si se va Con la propiedad Que la propiedad Está acá Pues usted escribiría Como 2 elevado a la 6 Dividido en 3 Pero 6 dividido en 3 Me da 2 O sea que me queda 2 a la 2 Y 2 a la 2 Es un 4 Pues que pasa Que cuando su merced Venira La raíz cúbica De 64 Es que número Multiplicado 3 veces Me da 64 Pues es el 4 El mismo 4 Que obtuve acá Le pregunto ¿Por qué lado Se demora más? ¿Por la parte de arriba O por la parte de abajo? ¿Alguien me puede indicar? Es más sencillo Es hacerlo Por la parte de abajo Exacto Y esa es la intención El poder simplificar Para eso Son las propiedades No son para otra cosa Se diría No, el profe está utilizando Esa vaina de propiedades Como relleno Para eso mínimo No sabe el profe Todavía derivar Y eso Pues está comiendo tiempo No, es para que su merced Sepa esas propiedades Ahora Imagínense lo siguiente Esta propiedad Vámonos a esa propiedad En esa propiedad Es agradable En términos de lo siguiente Va a cambiar el colorcito Cambiamos colorcito Por acá Cámbiate colorcito Ah Colorcito por acá Colorcito por acá Colorcito por acá Por acá Listo Ya lo tenemos Entonces Yo tengo La raíz Cúbica De la raíz cuadrada De Me canso De No sé Me cansé 64 Dejémoslo hasta ahí Para no pensar tanto Y entonces usted dice Uy La raíz cuadrada De 64 Es 8 Me queda ahora Ya la raíz cúbica Y la raíz cúbica De 8 Es 2 Para contar Lo hice Pasito a pasito Suave Suavecito ¿Sí? Ahora Su merced se puede sustentar Se puede sustentar En Ay Más bien Dejo la raíz 3 por 2 Me da 6 Uy Qué pena que hago Esa raíz De 64 Para que me quede Raíz cúbica De 64 Pues también es 2 ¿Sí? Entonces Dice Ah Ya multipliqué Los índices radicales Pero ¿De dónde Se sustenta Esa propiedad Esa propiedad Se sustenta De lo siguiente Pregunto 64 En este caso Pues es que También lo hice Bien Bien facilito 64 Lo mismo que 2 a la 6 Y voy a volverme Raíz Cuadrada Y raíz Cúbica Pues démonos cuenta 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 64 Pero ahora Yo me acuerdo Que gracias a las propiedades De la potenciación Y la radicación En este caso De la radicación Yo puedo escribir Que la raíz cúbica Es lo mismo Que 2 A las 6 Medios Podría simplificar Acá Podría Para que me quedara Como Raíz cúbica De 2 a la 3 Pero esta expresión Gracias a la propiedad De la radicación También la puedo Expresar De forma Fraccionaria Escribiendo Como 2 a la 3 Este 3 Dividido Perdón Le cambio El colorcito Un momentico Perdón Escribaba Dos punticos Me tocó Dos letricas Para cambiarle El tono De la letra Y que Sumer Se entienda Que el siguiente 3 Que voy a colocar Hace referencia A este 3 Que tengo acá Que es este 3 Pero 3 Dividido en 3 Me da 1 Y 2 elevado A la 1 Me da El mismo 2 Entonces Démonos cuenta Que La propiedad De cierta forma Me ayuda Lo puede Sumerse Utilizar Lo puede Sumerse Trabajar Y esa es la idea La dinámica De que pueda Trabajar Sumerse Bajo las propiedades De la potenciación De la erradicación Y esto Pero ahora ¿Y eso para qué? ¿Para qué hacer Todas esas propiedades? Para poder simplificar Expresiones Algebraicas Algebraicas No sino Expresiones Aritméticas En primera instancia Después lo miraremos Utilizando eso Con las propiedades De Con expresiones Algebraicas Y con funciones Y con toda esa Partecita Ahora Si yo tuviera Por ejemplo Y ahí es donde Quiero que aprendan A simplificar Entonces vamos A simplificar Haciendo uso De las propiedades De la erradicación Simplificar Raíces Dejemos Los raíces Dejemos Si en primera instancia Vamos a simplificar Raíces Entonces en este caso Por ejemplo Si yo tengo Raíz De 75 Aquí teniendo La raíz De 75 Perdón que se me fue Aquí un bachecito Oh señor Perdón que esta cosa Parece pecado Escribir Ese número aquí Pero Vamos a escribir Raíz De 75 Y vamos a simplificar Esa expresión Perdón que me deje Escribir El 75 Acá 75 La raíz De 75 Yo por Descomposición De números Acá lo puedo hacer Miren que Hay 5 Yo le puedo sacar Mitad No pero le puedo sacar Tercera Creo que si 3 en 7 Están 2 veces Y sobra un 1 3 en 15 Están 5 veces Perdón que me quedo mal 25 No le puedo sacar Tercera Pero le puedo sacar Quinta Quinta de 25 5 Y quinta de 25 5 Pero en realidad Lo que me interesa Es tomar el 3 Tomar el 25 Porque 3 por 25 Me da 75 Lo que tengo aquí expresado Yo lo voy a expresar Como raíz de 3 Por 25 De forma tal Que gracias a las propiedades De la radicación Puedo escribir Que esto es raíz de 3 Y que esto es raíz de 25 Pero la raíz de 25 Es un 5 Entonces me queda Raíz de 3 Multiplicado Por 5 Perdón que lo escribí mal Que es lo mismo Que 5 veces La raíz de 3 Hasta ahí Entendido como Simplifiqué La raíz de 75 Como 5 veces La raíz de 3 Sí señor Listo Miremoslo entonces Con un ejemplo Voy a dejar Este más chiquitico Aquí pegado Discrúpeme Pero lo voy a dejar acá Raíz cuadrada de 32 Usted me puede ayudar A simplificar Esa raíz cuadrada de 32 ¿Cómo quedaría Eso simplificado? Si ya lo sabe hacer Si ya estoy Redundando en algo Que usted ya entiende Y domina Perfecto Le agradezco Y me dice Y avanzamos Un poquito más rapidito Porque pues la idea No es estancarnos En estos procesos Que se supone Que fundamentos De matemáticas Ya se los explicaron ¿Sí? Yo solo estoy Pasando Recogiendo Unos pasos Que usted ya hizo Profe ¿Sería igual Que tener Raíz de 8 por 4? 8 por 4 Me parece Me parece Sí señor Hagámosle Raíz de 4 Por 8 Sí Y la raíz de 4 Es un 2 ¿Cierto? Sí señor Ahora ¿Se puede Descomponer más? El 8 También es 2 por 4 Entonces por 2 Entonces por ahora Me queda Raíz de 4 Por 2 Voy a dejarlo así Para escribir Perdón 2 Esto es un 2 Por la raíz de 4 Por la raíz de 2 Perdón que no escriba Más abajo Pero es que si ya llego A escribir más abajo Me salta la siguiente página Y la raíz de 4 Y la raíz de 4 Es un 2 Entonces me va a quedar En últimas Como 2 por 2 ¿Cierto? Por la raíz de 2 Pero 2 Por 2 Por la raíz de 2 En últimas Es un 4 Raíz de 2 Hasta ahí Estamos Claros Que al final Me quedaría 4 raíz de 2 Es lo mismo O es equivalente A raíz de 32 Sí Cierto que sí De otra forma Lo podían haber hecho Alguien de pronto Cogió el mismo raíz de 32 Y dijo Uy yo lo hice un poquito Más rápido Profe Yo cogí ese 32 Tan feo Tenía que quedarme Más feo Pensé que no podía Escribir algo más feo Pero Pior que ese No hay Entonces Alguien de pronto Pensó que esto Se podía también dejar Como raíz de 16 Por raíz de 2 Y la raíz de 16 Es 4 Y la raíz de 2 Pues quedó como raíz de 2 Y mire Llegamos al mismo proceso Y esa es la idea El poder Simplificar Simplificar Raíces de estas Es de esta forma Entonces Ahora vamos Es a simplificar Raíces Homogéneas Homogéneas No sino Semejantes Semejantes Perdón que no lo haya escrito No verde No verde Listo Entonces por ejemplo Si yo tuviera Raíz de 18 Más Voy a escribirlo aquí Raíz de 18 Eso es Perdón 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 50 Raíz de 50 Por ejemplo En este caso Si esto lo tuviera así Más Digamos que raíz de 27 Otro más Digamos que Raíz de 11 Pregunta ¿Usted podría Descomponer Esas raíces Simplificarlas Podría Podría Sí Pero Hágale por favor A ver Cómo le queda Pregunta tomémonos un minutico regáleme ahorita cuánto le da el resultado de esta simplificación cuánto le da el resultado de esa simplificación listo, 18 ¿cómo me queda simplificado? va a ser un poquito alguien que me diga cómo queda simplificado 9 por 2 raíz de 9 por raíz de 2 o sea, ah listo hagámoslo así a pedacito raíz de 9 por raíz de 2 sí señor más raíz de 50 25 por 2 raíz de 5 por raíz de 2 raíz de 25 por raíz de 2 por ahora los voy a escribir así para que más o menos se ubique raíz de 27 es la raíz de 9 por la raíz de 3 y la raíz de 12 es la raíz de 4 por la raíz de 3 si nos damos cuenta 9 por 2 18 25 por 2 50 9 por 3 27 y 4 por 3 12 pero y profe ¿y para qué descomponer de esa forma? ¿no es como más más grande? ¿como más enredado? ¿eso para qué? pues es que mire que cuando yo puedo sacar esto pues me queda 9 raíz de 2 pero la raíz de 9 es 3 veces la raíz de 2 más raíz de 25 es un 5 entonces me queda 5 veces la raíz de 2 más 9 raíz de 9 es un 3 veces la raíz de 3 más raíz de 4 es un 2 veces la raíz de 3 pregunta si yo le leo 3 veces la raíz de 2 más 5 veces la raíz de 2 más 3 veces la raíz de 3 más 2 veces la raíz de 2 2 veces la raíz de 3 ¿usted qué puede hacer? ¿qué propone que haga? yo sumaría por ejemplo en 3 3 veces raíz de 2 más 5 veces raíz de 2 sería 8 veces raíz de 2 ¿no? exacto 8 veces la raíz de 2 ¿algo más? pues con raíz de 3 igual con raíz de 3 igual 3 y 2 que 5 veces raíz de 3 perfecto sí señor y entonces pregunta ¿qué está más enredado? ¿primer renglón o último renglón? digamos que para meter a la calculadora para hallar el resultado de esa operación ¿cuál estaría más enredado? pues el primero exacto estaría más enredado el primero mientras démonos cuenta cómo utilizamos las propiedades de la potenciación bueno en este caso de la radicación para simplificar una expresión la cual voy a meter a la calculadora y listo entonces digamos en este caso me queda más facilito vamos a mirar el siguiente caso entonces en el siguiente caso pues yo ya tengo por aquí entonces miren que aquí tengo ejemplos ¿sí? de aplicar las propiedades entonces ¿cómo descompone raíz de 100? pues miren 100 aquí tengo el ejemplo 2 por 2 me da 4 miren 5 por 5 me da 25 miren pero acuérdense que 4 por 25 me da 100 bien y la raíz de 25 es 5 la raíz de 4 es 2 aquí lo hice con 75 lo mismo descomponerlo en factores primos aquí hice lo mismo con 18 descompuse factores primos 9 por 2 me da 18 pero la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 pues la dejo como raíz de 2 ni modo no la puedo simplificar tengo la raíz de 108 Santa María Madre de Dios rega por nosotros los pecadores desaquí la mitad a 108 54 la mitad de 54 27 la tercera parte de 27 9 la tercera parte de 9 3 la tercera parte de 3 1 como es raíz cuadrada a grupo de a 2 por eso 2 por 2 medio 4 mire que coloque un 4 3 por 3 medio 9 por eso mire que coloque un 9 y el 3 quedó solito pues ni modo ese 3 que quedó solito es este 3 que está solito acá entonces ahí quedó solito pero como es la multiplicación de estos 3 elementos la raíz de 9 es 3 la raíz de 4 es 2 y la raíz de 3 pues ni modo quedó raíz de 3 y como se supone que estaba multiplicando pues 3 por 2 6 veces la raíz de 3 aquí lo que hicimos fue simplificar esta raíz ya más adelante pues viene la parte miren aquí tengo oiga y si así se puede con raíz cúbica por ejemplo si también se puede con raíz cúbica mire que cogí el 40 y 40 mitad de 40 20 mitad de 20 10 mitad de 10 5 quinta de 5 1 como es raíz cúbica pues tengo que agrupar ya 3 elementos iguales 2 por 2 4 por 2 8 miren 2 a la 3 me da 8 por aquí me faltó como quedó 8 listo el 8 y ese 8 que tengo ahí hoy perdón que no me dejan escribirlo déjame escribir pasa déjame escribir ahí está el 8 fue el que multipliqué por el 5 que fue el que me quedó entonces 8 por 5 40 pues 8 por 5 es 40 pero la raíz cúbica de 8 es 2 me queda raíz cúbica de 5 pero fue una pregunta señor si digamos hubiera sido raíz cúbica de 20 y en ese caso no se podrían agrupar 3, 2 porque solo habrían 2 exacto si señor el compañero me está diciendo venga yo quiero hallar la raíz cúbica de 20 perdón cúbica pero el 20 lo único que se puede descomponer es como 2 por 2 por 5 o si quiere cúbica cierto o raíz cúbica pero de 4 y 5 pero no abona nada el sacar la raíz cúbica de 4 y sacar la raíz cúbica de 5 cierto entonces no abona en nada entonces pues en últimas dejar raíz cúbica de 20 sigue siendo lo mismo cierto entonces ahí no hay ningún problema entonces volvemos al siguiente ejemplo coloqué un número más grande 432 y con el 432 también descompuse factores primos mire que mitad de 432 216 mitad de 216 108 mitad de 108 54 mitad de 54 27 mitad de 27 9 mitad de jaremita tercera de 27 3 tercera de 9 3 tercera de 3 1 como es raíz cúbica estoy agrupando de a 3 y agrupar de a 3 pues aquí cogí 2 por 2 4 por 2 8 miren el 8 acá que es el que coloqué aquí 3 por 3 9 por 3 27 miren el 27 acá que es el que coloqué aquí me quedó uno solito hay que pesar mírenlo acá ahí está entonces pero como es la premultiplicación pues raíz cúbica de 27 raíz cúbica de 8 raíz cúbica de 2 la raíz cúbica de 27 3 la raíz cúbica de 8 2 la raíz cúbica de 2 no se puede pues quedó quietico y 3 por 2 me da 6 les démonos cuenta como hemos utilizado la propiedad de la radicación para simplificar esta raíz y que no me quede con una expresión tan grande ¿sí? sino que me quede con una expresión un poquito más pequeña de allí es que podemos nosotros hacer mire por ejemplo uy raíz quinta profe uy ya se pasó pues miramos con 96 mitad 96 48 mitad de 48 24 mitad de 24 12 mitad de 12 es 6 mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1 como es raíz quinta pues mire 1 2 3 2 5 5 los 5 veces 2 que aparecen ahí pues 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 aquí me faltó el 2 por acá y aquí el 3 por acá que quedó borrosito cuando corté la página entonces ese 32 fue el que multipliqué por el 3 que fue el que me quedó raíz quinta de 32 pues ya sabemos que me da 2 y raíz quinta de 3 pues quedó raíz quinta de 3 pregunto hasta aquí vamos bien sí señor muchas gracias ahora lo que tengo posterior a ello es simplificar raíces semejantes lo que le estaba comentando hace un momento se me dio por inventarme este 3 veces la raíz de 8 menos 5 veces la raíz de 18 más 4 veces la raíz de 12 más 7 veces la raíz de 75 y busqué descomponerlo ya que son raíces cuadradas busqué descomponerlo como que el 8 es 4 por 2 la raíz de 4 es un 2 y el 2 por 3 me da 6 y esta raíz cuadrada de 2 pues quedó igual en el 18 descompuse 9 por 2 pero la raíz de 9 es 3 y cuando multipliqué 3 por 5 me da 15 por el otro lado pues como me quedó raíz de 2 raíz de 2 pues se mantuvo el raíz de 2 de aquí y el 12 pues miren que 4 por 3 pero la raíz de 4 es un 2 y 2 por 4 me da 8 y como había una raíz de 3 pues se mantuvo la raíz de 3 que fue lo que me quedó en el último como les había hecho el ejemplo anterior raíz de 75 es 25 por 3 pero raíz de 25 es 5 y 5 por 7 es 35 y como se mantenía por acá una raíz de 3 pues miren que quedó la raíz de 3 no hubo problema tocó dejarlo así ahora la idea es buscar a esto se le denomina que son raíces semejantes semejantes ¿por qué? así como cuando en álgebra nosotros decíamos que podíamos agrupar 2X más 5Y más 3X y agrupábamos 3X más 2X diciendo que eran 5X más 5Y agrupamos estas dos porque eran términos semejantes pues aquí agrupamos estas dos porque son raíces semejantes las raíces de 2 y también son semejantes las raíces de 3 por ello me queda 6 veces la raíz de 2 menos 15 veces la raíz de 2 me parece que me da menos 9 veces la raíz de 2 ahora y si tengo 8 veces la raíz de 3 más 35 veces la raíz de 3 pues me da 43 veces la raíz de 3 positivo ¿qué es lo que tengo expresado? en la parte de abajo mírenlo menos 9 raíz de 2 más 43 raíz de 3 preguntita ¿alguien necesita copiar este ejemplo? o simplemente recordó y ya lo entendió ¿alguien necesita copiarlo? que me cuente no por mi parte por favor listo ¿alguien tiene dudas con respecto a simplificar estas raíces? listo entonces ahí vamos vamos con una partecita de simplificación de raíces qué bien ¿y para qué nos sirve más? ¿qué más podemos hacer con simplificar raíces? fresco que por ahora estamos en lo procedimental después le metemos un poquito de aplicaciones y tal secuéntico pero vamos entonces a mirar aquí aparece otro ejemplo miren yo tengo otro ejemplo entonces uy profe venga a ver qué hizo el profe raíz de 80 80 lo mismo que 16 por 5 por eso la raíz de 16 es un 4 y 4 por 3 me da 12 perdón que se vea borroso caso del 20 como me ha comentado el compañero y como lo hicimos 20 lo mismo que 4 por 5 como es raíz cuadrada de 4 me da un 2 y 2 por 7 me da 14 la raíz de 5 pues se mantiene porque no es una raíz exacta en el caso del 98 el 98 es lo mismo que 49 por 2 pero la raíz de 49 es 7 y 7 por 8 es 24 la raíz de 2 se mantiene porque pues no es exacta ni modo en el caso del 45 45 es lo mismo que 9 por 5 me da 45 la raíz de 9 es 3 y ese 3 lo multiplicó por el 6 que venía del principio y 6 por 3 me da 18 al final me queda raíz de 5 si nos damos cuenta hay 3 términos que son semejantes 12 veces raíz de 5 menos 14 veces raíz de 5 más 18 veces raíz de 5 que me daría como menos 12 más 14 ah no 12 menos 14 menos 2 y menos 2 más 18 menos 2 más 18 me da 16 raíz de 5 ahora este no se puede agrupar con ninguno pues ni modo así quedó y llegó el momento de la encuesta al público ¿entendió cómo se simplifican raíces? si entendió por favor escríbame que sí para saber que estoy hablando con alguien si profe va 1 por mi parte yo también entendí 3 4 5 6 gracias va 7 8 9 10 bueno aunque sea 12 que ya entendieron 13 14 gracias 15 oiga lo bueno sería lo bueno sería poder hablar con ustedes discúlpeme que les pida que me conversen que a veces me siento solo ya estoy enclaustrado acá llevo 2 años en pandemia y no quiero salir mire salgo acá en esta cabina ahorita estoy saliendo a una reunión pero aquí ando enclaustrado y mientras cada semáforo voy avanzando y aquí les voy a explicar dice no mentiras pero bueno sigamos sigamos entonces con la parte de cómo podemos ir aplicando las propiedades de las raíces y vamos aquí aquí yo tengo pues cómo se descompusieron cada uno de esos se descomponen en factores primos para que me dé pero pues ya aquí hay otro ejemplo que si bien pues no me voy a desgastar en explicarlo es muy parecido a cómo veníamos trabajando échale una miradita en este minuto si bien la idea no es llenarnos de ejemplos y es comprender lo que están se está haciendo mírenlo tómese un minutico revíselo revíselo es la idea dése cuenta que lo que estamos haciendo es simplificando una expresión radical esa es la idea es la idea es la idea Gracias. Como que ese es el que cobra, ¿no? Listo. Miremos entonces cómo avanzamos con esto de simplificar expresiones radicales, raíces. ¿Sí? Le vamos a mirarlo. Pues aquí aparece uno ya, digamos que un poquito más desglosado. Solo coloque el ejemplo ya desmenuzadito. En donde usted se puede dar cuenta, ¿sí? En donde usted se puede dar cuenta. Que hice agrupaciones con los circulitos, las raíces de 3, con las curvitas, las raíces de 2 y con los chulitos, digamos, las raíces de 5. 3 veces raíz de 3 más 4 veces raíz de 3, pues 7 veces raíz de 3. Los de raíz de 5, los chulitos, una vez raíz de 5, más 6 veces raíz de 5, 7 veces raíz de 5. Acuérdese que a pesar de que aquí no aparece una expresión, un coeficiente, pues aquí hay un 1. Es por eso 1 más 6 me da 7. Y en la parte de las raíces de 2, pues menos una vez, vuelve y juega, aquí hay un 1. Menos 2 veces, pues aquí hay un 3, que es el resultado. Esa es la forma de simplificar. Quería que tuviera, pues, digamos que bastantes ejemplos para que su noche se pudiera orientar. Era la intención, ¿sí? Bien, ahora miremos eso, cómo lo aplicamos, cómo lo utilizamos al concepto de racionalización. Entonces, esto lo vamos a aplicar al concepto de racionalizar. ¿Y racionalizar qué es? Pues vamos a mirar, bueno, aquí parecen más ejemplos. Y entonces, ¿qué es racionalizar? Me voy aquí a leer. Entonces, racionalizar es evitar raíces en el denominador. Así me lo enseñaron en el colegio, diría a su merced. Pero racionalizar es acomodar las raíces, ¿sí? Porque a veces no necesito la raíz, les soy sincero. A veces la raíz no la necesito en el numerador. Y también se puede racionalizar para evitar la raíz en el numerador. En este caso, ¿cómo se racionaliza? Y vamos y miramos el ejercicio un momentico. Lo que hicimos fue tomar la misma expresión que teníamos. Miren, esta misma expresión que tenemos acá. Y la multiplicamos tanto arriba como abajo por lo que esté en el denominador. Eso es como si yo hiciera lo siguiente. Te lo cuento así. Tres quintos por dos sobre dos. Pregunta. Si yo tengo solo tres quintos y lo multiplico arriba y abajo por dos sobre dos. Pregunta. ¿Qué es dos dividido entre dos? Uno. Un uno. ¿Qué es raíz de tres dividido en raíz de tres? Uno también. Un uno, ¿cierto? Entonces, en últimas. Y pregunta. Cuando multiplico un número, una expresión por uno, ¿qué me da? Si multiplico una expresión por un uno, ¿qué me da? La misma expresión, ¿cierto? La misma expresión. En este caso, profe, pero pues para mí, para mí, seis décimos no es lo mismo. Pues simplifíquelo y va a llegar a lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la racionalización. En eso se sustenta la racionalización. Que estoy multiplicando por el denominador, siempre por el denominador. ¿Y qué pasa? Cuando yo multiplico dos por raíz de tres, pues me queda en la parte de arriba dos raíz de tres. Entonces, cuando multiplico raíz de tres por raíz de tres, pues acuérdese que gracias a las propiedades de las raíces, multiplicar raíces es como si yo cogiera las bases y las multiplicara y dejara una misma raíz, ya que son raíces iguales, raíces cuadradas. Porque si fuera raíz cuadrada por una raíz cúbica, no se podría hacer. A no ser que hiciéramos una modificación horrenda. Pero en este caso, tres por tres me da nueve y la raíz de nueve es tres. De forma tal que ya tenemos la expresión de cierta forma transformada. Es una expresión equivalente, son equivalentes. O sea que me representan la misma cantidad. ¿Sí? Pero en donde en el denominador ya no aparece la raíz. ¿Aparece en el numerador? Sí, pero pues no todo puede ser perfecto. En este caso, eliminamos la raíz del denominador. Pero pues usted dirá, uy no, pero ahora se ve más difícil esta que esta. Sí, sí, sí. Pero más adelante vamos a ver que este proceso de racionalización nos va a permitir el poder simplificar algunas expresiones, digamos que numéricas en primera instancia. Hasta ahí, ese proceso de racionalización, ese ejemplo de racionalización, ¿se entiende, lo recuerda o alguien no? Sí, señor, por mi parte. Listo, por tu parte, bien. ¿Alguien necesitará copiar este ejemplo? O creo que podemos pasar a un ejemplo posterior. Voy a tomarme 10 segundos, que sean como 8. Dejémoslo en 6, para que en 4 podamos avanzar. Miramos entonces un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, pues si nos damos cuenta, tengo 5 sobre raíz de 2. Pues para racionalizar esa expresión, multiplico en, por arriba y abajo, raíz de 2 sobre 2. Porque es lo que está en el denominador, lo que me genera esa inconveniente, la raíz. Entonces cuando multiplico 5 por raíz de 2, pues 5 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, porque multiplico las bases. Y la raíz de 4 es un 2, pues démonos cuenta que hemos simplificado y ya tenemos que en el denominador, no me aparece la raíz. Y retomamos que raíz de 2 sobre 2, eso es un 1. No se le vaya a olvidar. Tenga en cuenta, no lo olvide. Es la intención. Y vamos y revisamos el siguiente ejemplo, que así es como lo tengo. Aquí tengo 5 veces la raíz de 3 sobre raíz de 2. Y entonces uno, uy, profe, ¿y ahí cuál multiplico? Pues si la intención es racionalizar, eliminar. En este momento la intención de racionalizar es eliminar la raíz del denominador. Pues debiera coger la misma expresión y multiplicar arriba y abajo entre raíz de 2. O por raíz de 2 más bien, multiplicar raíz de 2 arriba, multiplicar raíz de 2 abajo. Raíz de 2 sobre raíz de 2, recuerde otra vez, yo lo escribí, fui muy enfático. Quiero ser enfático en términos que estoy multiplicando por un 1, en donde la expresión cambia, pero el valor sigue siendo el mismo. Cuando multiplico 5 raíz de 3 por raíz de 2, acuérdense que raíz de 3 por raíz de 2, pues me da raíz de 6. Raíz de 2 por raíz de 2, me da raíz de 4. La raíz de 4 es un 2. Y en la parte de arriba me queda 5 veces la raíz de 6. Pregunto, ¿alguien necesita copiar este tercer ejemplo? ¿O ya lo asumimos? Yo creo que ya lo sabemos, pero pues si alguien necesita, me puede indicar, porfa. Pues pasamos al siguiente. Ahí vamos al día, profe, por mi parte. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, le voy a dejar rumiar, si quiere copiar el 3 o no lo quiere copiar, y más bien quiere copiar el 4, pues échele la miradita al 4. El proceso es el mismo. Tenemos una raíz arriba y abajo, hijo de madre, ¿por cuál racionalizo? Pues la idea es eliminar en primera instancia el proceso, lo vamos a enfocar en eliminar la raíz del denominador. Pues para eliminar la raíz del denominador, pues multiplico arriba y abajo por raíz de 2, que es lo que estaba en el denominador. Acordándome que raíz de 2 sobre raíz de 2 es un 1. Entonces lo único que estamos es echándole la tonería y pintura a la expresión que tiene raíces, pero sigue siendo el mismo valor. De forma tal que cuando yo multiplique 4 raíz de 6 por raíz de 2, me da raíz de 12, y cuando multiplique raíz de 2 por raíz de 2, me da raíz de 4, la raíz de 12, démonos cuenta que la raíz de 12 se puede desglosar como raíz de 4 por raíz de 3. ¿Qué ventaja tenemos? Pensando en lo que me decía el compañero hace un momentico, que me pegó una chispoteada muy agradable, pues yo también cogí y desglosé el 12 como 4 por 3. La raíz de 4 de arriba con la raíz de 4 de abajo las puedo simplificar. Y entonces me quedaría solo el 4 veces la raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que me aparece en esta partecita? 4 veces la raíz de 3. Ahora, uy, profe, yo no lo hice así. Yo quería simplificar. Listo, no hay problema. Raíz de 4 es 2. Raíz de 4 es 2. Y 2 dividido entre 2 se cancelan. Sí, no hay problema. Profe, yo tampoco lo hice así. Yo preferí multiplicar 2 por 4, 8, y dejar el 2 abajo. Sí, ¿y después qué hace? Ah, pues es que 8 dividido en 2 me da 4. Ah, bueno, pues es que esto, esto y esto terminan siendo el mismo procedimiento. Bueno, si bien son diferentes procedimientos que se aplicaron, llegamos al mismo resultado. Hasta ahí, alguien que no haya entendido o alguien que no haya hablado, que me diga, ¿qué entendí, profe? ¿Alguien sí entendió? Sí, señor. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Espero que sí vayan entendido, porque como les comenté el jueves, el martes pasado, pues la idea del viernes es que hagamos un examen sobre estas propiedades. Y ahí es donde, tínguiles, espérenme, le pongo la cara. Y ahí es donde, tínguiles, les voy a verificar que en realidad su merced ha aprendido, ha entendido. Entonces, vamos a mirar un nuevo ejemplo, pues aquí aparecen los ejercicios que su merced va a hacer. Entonces, este hay que hacerlo, entonces, solucionar, esos dos los va a solucionar. Yo le voy a enviar este PDF para que le quede más facilito su merced va a bajarlo. Ahorita se lo voy a dejar, a las 11 se lo dejo para que lo tenga. Yo le voy a enviar este PDF, entonces aquí hay que solucionar. Entonces, voy a colocar aquí un colorcito con letras de colorcito. Solucionar, por aquí aparece para que resuelva, perdón. Resolver. Cambiemos el color para que su merced tenga. Hagámoslo acá en resolver. Ese lo podrá resolver su merced. Resolver. Ese también lo podrá resolver. Profe, resolver por racionalización o como... Exacto, racionalizar. Sí, señor. Esa es la idea. Entonces, yo le dejo el PDF para que su merced lo tenga. Y ahorita, después de las 10 y media, casi 11, se lo comparto para que lo tenga. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar, entonces, bueno, aquí, mire que aquí también le planteaba yo. Aquí es completar. Aquí es terminar. Este de terminar es porque, mire que ya empieza el ejercicio como tal. Pero, pues, su merced le dará fin en el mismo sentido que venimos trabajando. Sí, ya vamos finiquitando lo que su merced debe saber hacer. Entonces, esto es un 1. Por tanto, ¿qué queda? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Pues, aquí ya me aparecen las operaciones. Es completar. ¿Sí? Aquí ya lo tengo solucionado. Lo mismo, mire. ¿Qué ventaja tiene? Pues, si se da cuenta, su merced, multiplique arriba y abajo por la raíz del denominador. La raíz del denominador es 3. 3 por 6, 18. La raíz de 3 por la raíz de 3 es la raíz de 9, que eso es en últimas un 3. Pero acá el 18 lo puedo desglosar como raíz de 9 por raíz de 2. Y la raíz de 9 es un 3. Y 3 dividido en 3, pues, me da 1. Por tanto, me queda tan solo el 2, tan solo la raíz de 2. Entonces, ahí ya vamos quedando. Entonces, ese es el proceso de racionalización. Aquí me aparece otro ejemplo de racionalización. Uy, más pesado. Sí, hay problema. Aquí creo que me faltó. Me parece. Sí, me parece, me parece, me parece. ¿O será? Creo que aquí me parece, me falta una raíz. Creo que aquí me falta un cuadrado. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué pasa? Iba a racionalizar 4 veces la raíz de 10 sobre la raíz de 15. Y al racionalizar la raíz de 10 sobre la raíz de 15, pues, tuve que multiplicar arriba y abajo entre raíz de 15. Entonces, multiplicar arriba y abajo entre raíz de 15. Pues, 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 pues. Ah, ya sé por qué lo que hice. Que este es el primer paso y este es el segundo paso. Entonces, eso fue lo que faltó. Cuando uno multiplico raíz de 15 por raíz de 15, entonces quitemos este cuadrado. Porque es primero de aquí para acá y luego de aquí para allá. Ya me acordé. Entonces, raíz de 15 por raíz de 15, pues, me da raíz de 15 al cuadrado. Entonces, 4 raíz de 10 por raíz de 15, pues, por ahora, multipliquémoslo. Yo sé que 10 por 15 me da como 150, que es lo que aparece acá. Pero yo me acuerdo, y debe acordarse, sumarse más bien, que raíz de 150 tiene mitad, 75. El 150, la raíz de 150 es 75. La raíz cúbica es 75, dividido en 3, más bien, da 25. La quinta de 25 es 5, la quinta de 5 es 1. Por tanto, por tanto, si nos damos cuenta, lo que puedo hacer es agrupar de iguales. 5 por 5, 25, que es una raíz que me va a dar exacta. Y lo que me quedó, 2 por 3, 6, pues, también lo agrupo para que me quede... Pues, no puede ser una raíz exacta, pero sea que sea una raíz que voy a dejar ahí planteada. La raíz de 25 es 5. La raíz de 6, pues, quedó igualita. El 15, pues, ni modo, quedó abajo. Quinta de 5 es 1 y quinta de 15 es 3. Por tanto, me queda 4 por 1, 4, veces la raíz de 6, dividido en 3. Eso es lo que debo hacer al simplificar expresiones radicales. En este caso, una expresión como es, como la que tengo en un momentito. Preguntica, ¿se entendió el ejemplo? ¿Se entendió el ejemplo? Yo espero que... Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ahí vamos. Vamos a aumentar el nivel a la racionalización. Esa es la intención. Que quedemos con los métodos, si bien no todos, porque hay muchísimos métodos de racionalización. Aunque sean los básicos, los que tienen que ver con raíces cuáuticas. Vamos más a mirar un ejemplo acá. El segundo método de raíces, en racionalización aparece un método A, en donde... Un método A no, sino una primera opción, en donde el numerador y el denominador son monomios. ¿Sí? Son monomios. En el siguiente método que vamos a trabajar, el numerador aparece con un polinomio. En este caso, un binomio. ¿Sí? Entonces, ese sería como el caso 2. Digamos que el caso 2 de racionalización. Para lo que vamos a trabajar nosotros. Caso 2. Entonces, ese caso 2, nos damos cuenta que en el numerador aparece una resta. O puede aparecer una suma. Digamos, en este caso apareció una suma. Yo lo voy a hacer, pero creo que lo voy a hacer. Estos son para solucionar, perdón, a este resolver. Resolver. Ya le explico cómo se resuelven. Resolver. Sino que dejé las hojas truncadas. Sé que la solución... La solución no es sino la explicación. Está por acá arriba. Creo. Yo estaba por encima de las propiedades de la potenciación y la erradicación. Aquí estaba, pero no. No está. Pues vámonos para abajo. Y le cuento cómo se hace. Listo. En este caso, mire. Racionalización con polinomios. Aquí polinómica. El segundo método que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se soluciona ese segundo método para racionalizar? Para racionalizar. Esta forma. Entonces, método. Método. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, la idea es racionalizar con respecto al denominador. La idea es eliminar el denominador. Digamos que la raíz del denominador. Entonces, por ello, vamos a coger la misma expresión. La misma expresión. Multiplico arriba y abajo por la raíz de 6. ¿Por qué la raíz de 6? Porque la raíz de 6 es la que está en el denominador. O sea, que no cojo la raíz de 2. No, la del denominador. Ni la raíz de 3. No, la del denominador. ¿Cuál es la que cojo? La del denominador. ¿Y qué hago? Pues como aparece una resta en este caso. Pues cuando haga la multiplicación. Tendré que trabajar la propiedad distributiva. Raíz de 6 por 2. Pues raíz de 6 por 2. Miren. Raíz de 6 por 3. Pues raíz de 6 por 3. Una resta. ¿Por qué es resta? Y en la parte de abajo, profe. Pues raíz de 6 por raíz de 6. Miren. Raíz de 6 por raíz de 6. Es lo mismo que raíz de 36. Ahora. 2 por 6 me da 12. 3 por 6 me da 18. ¿Qué ventaja tenemos con el 12? Que 12 es lo mismo que 4 por 3. Para poder simplificar la raíz. La raíz de 4 es 2. La raíz de 3. Pues ni modo. No es exacta. En este caso. Resulta que 18 también. Es la raíz de 9 por 2. Y como la raíz de 9 es 3. Y la raíz de 2. Pues no es exacta. Pues se deja como no exacta. Ya que nos quedó en el denominador un 6. Pues lo dejamos por ahora sobre 6. Si quisiéramos desglosar esto. Dejando la primera. Se supone que es una resta de expresiones radicales. Irracionales. O raíces. Pues 2 raíz de 3 sobre 6. Miren. 2 raíz de 3 sobre 6. Menos. 3 veces raíz de 2 sobre 6. 3 veces raíz de 2 sobre 6. Simplificaría. Mitad de 2 es 1. Mitad de 6 es 3. Por eso queda raíz de 3 sobre 3. Menos. Tercera de 3 es 1. Tercera de 6 es 2. Por eso es que queda raíz de 2 sobre 2. Yo creo que este sí necesitan copiarlo. Pregunto. ¿Alguien lo está copiando? Sí, señor. Listo. Entonces tomémonos un minutico, casi dos, creo yo, para que lo pueda copiar. Si su merced no lo copia, téngalo por seguro que se le va a olvidar el proceso. Y aunque yo le voy a enviar este PDF, pues la intención es que su merced no le voy a enviar el PDF. Le voy a mostrar cuáles son los ejercicios que va a solucionar su merced. Yo ya le estoy diciendo cuáles son. Sí, porque no falta el conchudo. Es que hay que evitarle la fatiga al vasperesoso. Entonces, yo ya le mostré los dos primeros ejercicios. Su merced puede mirar el video y ahí se da cuenta en donde aparecen los primeros dos. Ahora cuando me acuerden, pues le tomamos fotico a los ejercicios para que su nuevo se sepa que ya le estaba escribiendo en verdecito dónde vamos. Algunos compañeros expresan tener permiso académico para ir a hacer unas, asistir a unas reuniones por allá, yo no sé para qué es, pero qué chévere que asistan a las reuniones, que no sepa qué son. De todas formas, ellos se pondrán al día en el tema que hemos estado trabajando hoy. Eso no los exceptúa de ponerse al día en lo que tienen que hacer. Un permiso académico es para faltar, pero no para ponerse al día. Permiso académico no es cese de actividades. Y ya cese de actividades, pues ya hemos tenido dos años de pandemia y seis meses de paro antes de la pandemia. Vamos a mirar un posterior ejemplo y un posterior ejemplo tiene que ver con este. Vamos a analizarlo. Si nos damos cuenta, raíz de cinco y raíz de seis sobre raíz de tres, debo multiplicar por el denominador porque es donde está la raíz. Entonces, por eso multiplico raíz de tres. Pregunta, raíz de tres sobre raíz de tres, ¿eso qué es? Eso es un uno. Un uno, ¿cierto? Entonces, no se le olvide, no falta que pierda la costumbre. Es un uno. Entonces, ya que es un uno, ¿sí? Entonces, pues, ponería y pintura, algo de maquillaje para que me quede, al racionalizar, no me quede en el denominador. Bueno, entonces, raíz de tres por cinco me da raíz de quince, mírelo. Raíz de tres por seis, tres por seis, me da raíz de dieciocho. Raíz de tres por raíz de tres, pues, me da raíz de tres por tres, raíz de nueve. Pero la raíz de nueve en el denominador es el mismo tres. Ahora, el quince no se puede descomponer por dos elementos que de pronto pudiera sacar una raíz y simplificarla. Pero el dieciocho sí se puede descomponer como raíz de nueve por dos. Y resulta que la raíz de nueve es un tres. Y la raíz de dos, pues, ni modo, no es exacta, qué pena. No poder cumplir las expectativas de la clase. Pero bueno, de esta forma, podríamos decir que la forma simplificada es esa. Ahora, hasta ahí, paré de contar. O escribir la primera raíz dividido en tres, la segunda raíz dividido en tres, pero la segunda raíz, al dividirla entre tres, tres dividido en tres, pues, se cancelan. Y entonces, por eso me queda tan solo lo que aparece aquí en la parte derecha, izquierda, qué pena, como raíz de quince sobre tres, menos la raíz de dos. Y listo. Eso sería esta raíz. Pregunto, ¿alguien necesita copiar este ejemplo? Yo, propio. Tomémonos un minútico para que lo copie. ¿No era mejor por las cincuenta? No, no, no. A veces nos vamos a ir por las cincuenta. Sí, en cuente aranda y nos vamos a ir por las cincuenta. Sí. Pero es que no se me puede olvidar, es que es para acá, ¿sabes? Ay, ya tengo que robar, o sea, mire cómo viene de aquí. Y me atapó bien. Gracias. Y me atapó bien. Y me atapó bien. Listo. Vamos a mirar, entonces, un último de estos mismos. A ver cómo lo podemos hacer. Entonces, démonos cuenta, aquí ya nos podemos mover un poquito más rápido. No voy a, digamos que a detenerme mucho para que lo copien, pero sí para que lo miremos. Es decir, si nos damos cuenta en este caso, en este ejercicio, no todo tiene que ser raíces. Mire que aquí me apareció raíz de 3 menos 2, dividido en raíz de 6, sí, ni modo. Cuando multiplico, tengo que multiplicar por raíz de 6 sobre 6, ya que 6 sobre 6, raíz de 6 sobre raíz de 6 es un 1. Hago propiedad, hago propiedad, hago propiedad, hago propiedad distributiva, raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6 por raíz de 6, pues me da raíz de 36, que la raíz de 36 es un 6. Sí, perfecto, muy chévere, déjelo en el 6 abajo. En la parte de arriba nos damos cuenta que 18 es lo mismo que 9 por 2, la raíz de 9 es un 3 y la raíz de 2 no queda exacta, entonces queda así, 3 veces raíz de 2. La segunda parte, pues no se puede desglosar en nada. Profe, si meto el 2, no, no lo meta, déjelo, hay que tico, no hay problema. No se puede meter, pues lo podría meter, pero se le convertiría en otra cosa y le complicaría el ejercicio, entonces no hay problema, lo puede dejar así. Si sumárselo deja acá, pues está bien, no hay ningún problema, sí. Pero que quisiera dejarlo, el primer término dividido en 6, pues sí. El segundo término dividido en 6, pues sí. Y restando, claro que sí, puedo simplificar, no hay problema, raíz de 2 sobre 2 menos, raíz de 6 sobre 3, porque mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3, porque tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces aquí ya le quedó la expresión. Hasta ahí, ¿alguna preguntita de este ejercicio en especial? Indíqueme la pregunta porque ya estoy... Eh, profe. Sí, señor. Se me ocurrió que, no sé si es complicarse mucho, pero en eso que está, en ese paso que está subrayado, está encerrado en azul. Ajá, sí, señor. Ahí, en esa parte, colocar, expresar raíz de 6 como raíz de 2 por raíz de 3. Claro, sí, señor. Para que tienen términos semejantes. Pero, de todas formas, ¿agruparían los raíz de 6? Sí, digamos, en ese caso lo que estás planteando es muy agradable, ¿cierto? El dejar de pronto aquí, en la parte de arriba, 3 veces raíz de 2. Hoy, perdón, que me moví mal aquí en un bache del carro. Menos 2 veces la raíz de 2 y la raíz de 3. Y ya que hay, dividido en 6, ya que hay una raíz semejante, una raíz semejante, este que está acá, entonces nos quedaría como factorizar el raíz de 3, el raíz de 2, qué pena. Factor, perdón, que aquí estoy como en una hueca menta, factor de 3 veces menos 2 veces la raíz de 3. Entonces, digamos que sí, te complicarías un poquito más. Dividido, perdón que lo escriba mal, acá. Entonces, de pronto se va a ver un poquito más enredado, no por el tipo de la letra del profesor, sino que no todos haríamos ese proceso de agrupar, porque si bien estamos agrupando las veces de raíz de 2, pues me queda otra expresión con raíz de 3, que no me abonaría en mucho, ¿sí? ¿Entendí tu idea? ¿Entendiste la mía? Sí, probé. Listo, muchas gracias. Gracias por la preguntita. Vamos a aumentar el nivel de este, y entonces lo vamos a hacer, bueno, ¿y qué pasaría si en la parte de abajo también hubiera una suma o una resta? Miremoslo a ver qué pasa. Si en la parte de arriba, mire que aquí hay una suma o una resta, y en la parte de abajo hay una suma y una resta. Este es para solucionar. Este es de re, sol, ver, mire, re, sol, ver. Tómele un fotico para que al final no se le olvide. Creo que le he mostrado 5. Vamos a hacer un barrido para poder recordar de los 5 cuáles son los que vamos a trabajar, cuál va a ser el taller que su merced va a trabajar, ahorita a partir del 11. Voy a empezar desde arriba otra vez, para recordar y hacer un barrido, entonces, y de una vez le vaya tomando fotico a lo que es el taller. Entonces, por aquí vamos, ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Voy a dejar un poquito más pequeño, por cierto, se me salta algo. Por aquí vamos. Mira, hay propiedades. Me cago muchas cosas, que garras. Se vino con toda. Aquí están los dos primeros. Tómele pantallazo, guárdelo en un PDF, en un PowerPoint. Tómele captura. Ahí están los dos primeros ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que cinco segundos está bien para que ya le haya tomado pantallazo. Siguiente. Vamos a mirar por aquí. Seguimos bajando. Les había comentado que aquí habían dos para solucionar. Los otros dos para solucionar. Con estos dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está muy bien. Y entonces, vámonos al siguiente método. Que el siguiente método tiene que ver con esto. Entonces, mire que aquí aparecen sumas y restas. Arriba y abajo. Uf, fúchica, se puso más al subito esto. Aquí aparecen. Uy, no. Este ya está explicado. Este ya está explicado. Aquí solo le expliqué. Aquí. Este lo van a completar. Pero, pues, si quiere tomarle foto. Este es de completar. Ahorita le digo con qué lo completa. Yo ya le muestro con qué lo completa. Todavía su merced no sabe con qué lo va a completar. Yo ya le digo con qué. Pero este es de completar. De resolver. Vamos en la mitad de ese. Ahorita ya le voy a hacer la explicación de estos tan raros. Este ya está. Este falta completar. Entonces, aquí también. Este también es de completar. O terminar. Como le quiera escribir. Terminar. Terminar. Entonces, vamos en 6. Si no estoy mal. Esa pausita es para que me tome fotos y vaya guardándolo. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahí está. Estamos copiando los que vamos a hacer. Este es resolver. Completar. Entonces, también lo va a completar. Vamos en 7. Lo va a completar. Lo va a completar. Vamos en 7. Voy a mirar más allá. Este es mi número telefónico por si desea molestarme. Este es el 8. Este también es para completar. Yo se lo voy a dejar ahí. Completar. Completar. Y ahorita le voy a explicar cómo se completan estos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, pues, era la continuación de ese de completar. Pero, pues, no sé si sabrá cómo hacerlo. Propiedad de los logaritmos, ese no lo necesitamos ahorita. Ese lo vamos a ver el viernes. Listo. Listo. Entonces, ya esos serían los ejercicios de taller como tal. Entonces, ahora, vamos a mirar cómo se soluciona esto y por qué hacerlo de esa forma. Me falta una hojita que necesito yo para poderle explicar. Ojalá la encuentre. Si no la encuentro, la diseñamos acá. Queda aquí. Listo. Esta hojita es la explicación inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que tengo una expresión, en este caso, radical. Mírala acá. Y lo que debo hacer, ahí sí no lo mire todo. Sí. Vamos a hacerla poquito a poquito. Suave, suavecito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos, si nos damos cuenta, la misma expresión. Aquí está la misma expresión, perdón. Aquí está la misma expresión. Y la vamos a multiplicar por el denominador. Pero dése cuenta que aquí era negativo. Pues, si aquí es negativo, va a multiplicar aquí por los positivos. Si aquí fuera positivo, aquí arriba y abajo multiplicaría por los negativos. Voy a mostrarle ese caso con otro ejemplo. Mire que aquí abajo es positivo, pues tuve que multiplicar por las mismas expresiones, pero con negativo. ¿Sí? Entonces, si aquí abajo es positivo, multiplica arriba y abajo por negativo. Si aquí es negativo, multiplica arriba y abajo con positivos. La misma expresión. Profe, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia suele pasar eso? Pero, el argumento es este. Lo voy a resaltar aquí un poquito, espero que no alcanzo a copiarlo, sino a resaltarlo todo con el rectángulo, discúlpeme. Pero tiene que ver con esta propiedad, con esto que está acá en esta casillita. Discúlpeme que no la alcanzo a resaltar toda. Pero es por la diferencia de cuadrados. Cuando Sumer se trabajó la parte de álgebra, trabajó la multiplicación de los productos notables. Y Sumer se recuerde que la suma por la diferencia de dos expresiones algebraicas, la suma por la diferencia de dos expresiones algebraicas, me generan que A por A me dé A cuadrado. A por menos B me dé menos AB. B por A me dé más AB. Y B por menos B me dé menos B cuadrado. De esta forma, pues cuando yo me doy cuenta, tengo AB negativo y AB positivo, pues en últimas me queda A cuadrado menos B cuadrado. Que es la expresión que tenemos en este caso. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué unos positivos y otros negativos? Pues si yo tengo negativo, negativo, voy a multiplicar por positivo, por positivo. Pero si aquí fuera positivo, positivo, multiplicaré aquí en negativo. ¿Para qué, profe? Todavía no entiendo para qué. Para que al final quede el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. ¿Cómo así el primero? La primera raíz al cuadrado, la segunda raíz al cuadrado, lo que aparece aquí. Y siempre va a quedar menos aquí. Siempre va a ser menos esto. Siempre menos. Siempre va a quedar con menos acá. Uy, qué perro que no escribí, sino aquí. Siempre va a quedar menos. Tenga en cuenta eso. Siempre le va a quedar menos ahí. Esa es la intención. Perdón, voy a colocarle el colorcito, no me pareció. Bueno. Aquí siempre va a quedar menos. Es para que tenga en consideración. Siempre es menos acá. ¿Por qué? Porque la suma de dos cosas por la resta de dos cosas siempre va a generar la diferencia. Suma por diferencia siempre queda la diferencia de los cuadrados. Es un caso de factorización si lo quiere ver así. O es un caso de productos notables si lo quiere ver así. De cualquiera de las dos formas vamos a llegar a la misma representación. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Hasta queda menos? Sí, señor. Gracias. Voy a cambiar aquí. Perdón, voy a buscar deshacer. ¿Vale? Bueno, mira, si puedo conseguir el colorcito para que nos quede un colorcito que se pueda ver. Perdón, listo, ya quedó menos. Ahora sí. Queda menos. Entonces, de esta forma, pues la idea es hacer productos, la multiplicación distributiva. ¿Cómo así? Raíz de 6 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 6 por raíz de 3, raíz de 18. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Voy a moverme un poquito hacia la derecha. Voy a moverme un poquito hacia la derecha. Eso es. Y ahora, raíz de 2 por raíz de 3, pues me da raíz de 6. En la parte de abajo, la suma de dos expresiones, por la resta de las mismas dos expresiones, me da, gracias a la suma por diferencia, me queda diferencia de cuadrados, pues me genera la primera expresión al cuadrado, menos la segunda expresión al cuadrado. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que raíz de 6 elevado al cuadrado, ¿qué me da? Se cancela el cuadrado con la potencia, la raíz cuadrada con la potencia cuadrada. Y en el caso de la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, también se cancela la raíz con el cuadrado. De forma tal que me quedaría tan solo 6, el 6, menos el 2, menos el 2, y 6 menos 2 da 4, profe. Sí, 6 menos 2 da 4. Ahora, cuando yo ya tengo esa parte en el denominador, lo que me resta trabajar es el numerador. El numerador raíz de 2. Lo mismo, otra vez, volvemos a los casos anteriores. Raíz de 2 es 4 por 3. Y en el caso de raíz de 18, pues la raíz de 18 es 9 por 2. En el caso de la raíz de 4, pues 2, ya paré de contar. Y la raíz de 4, si no se puede hacer nada, profe, pues déjelo así, no se pudo hacer nada. Profe, una cosa. Señor, cuéntame. No sería mejor expresar... Ah, no, me enteras. Le iba a decir que si era mejor expresar 18 como 6 por 3, para que quedaran raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 6. Pero no sé si sea mejor o no. No, es mejor raíz de 9 por 3, porque la raíz de 9 es 3. Y la raíz de 2, pues no da exacta. Si tú lo expresaras como raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 2, ninguna de las tres raíces las podrías obtener. Entonces quedarías en la misma y se vería más difícil. Bueno, si lo decía era por los términos semejantes. Que igual es 4 por 3, iba aquí a raíz de 3, pues esa no se puede simplificar. Y raíz de 6 igual. En el otro lado. Pero pues haría lo del ejercicio enredadito de ahorita que les mostré que quedaba raíz de 2, factor de 3, menos 3, raíz de 2, algo así. Entonces se vería como muy en volate en la parte de arriba. Y pues uno sí, va a tratar de simplificar lo que más pueda, pero a veces no se puede todo. Después ni modo. ¿Sí? Listo, profesor. Sí, profesor. Entonces, ya cuando tenemos eso, pues mi demo nos cuenta que en este caso, raíz de 4 es 2. Raíz de 3, pues queda igualito. Raíz de 9 es 3. Y raíz de 2 queda igualito. Raíz de 2, ya quedó solo 2. Y raíz de 6, pues raíz de 6. Y ahí podríamos parar la simplificación. ¿Qué era mi prioridad en este momento? Eliminar la raíz del denominador. Esa era la prioridad. Eliminar la raíz del denominador. ¿Ya lo hicimos? Sí. Pare de contar. Profe, pero si yo quisiera dividir primer término entre 2, entre 4, segundo término entre 4, el siguiente término entre 4, el último término entre 4, también lo puede hacer. No hay ningún problema. Pero le generaría, digamos que, pues no le aponen mucho. Entonces, déjelo hasta ahí. No hay ningún problema. Ya, aunque sea, a pesar de que usted dice, uy, profe, pero aquí habían 4 raíces y aquí siguen habiendo 4 términos, pero en el numerador. Pero de cierta forma será más fácil, digamos que meterlo en la calculadora, trabajar con él, simplificar la expresión en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y listo. Hasta ahí. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, señor. Miremos el siguiente caso. El siguiente caso es lo mismo. Como miren que aparece raíz de 3 menos raíz de 5 sobre raíz de 5 más raíz de 6. Y teniendo esas expresiones, pues la idea es, en el denominador me aparece raíz de, oh, raíz de 15, qué pena. Raíz de 15 más raíz de 6. Pues coloque la misma expresión, miren, la misma expresión, pero ahora la multiplico por raíz de 15 menos raíz de 6, raíz de 15 menos raíz de 6. Lo mismo que está en el denominador. ¿Cierto? Pero con signos negativos, porque siempre que el denominador sea positivo, arriba será, se multiplica con la misma expresión, pero con negativo. Y si abajo fuera negativo, pues arriba sería positivo. Profe, ¿y el signo de arriba importa? No, no importa para nada. En términos de la racionalización no importa para nada. Ahora, desde allí, pues, ¿qué tengo que hacer? Otra vez la propiedad distributiva. Entonces tengo que aplicar esa propiedad distributiva. Raíz de 15 por 3, raíz de 45. Raíz de 15 por 5, raíz de 75. Acuérdese que más por más da más. Y más por menos da menos. Ahora, segundo término que es negativo. Menos raíz de 6 por 3, pues menos raíz de 18. Menos por menos da más. Raíz de 6 por 5, raíz de 30. En la parte de abajo, la suma de dos términos por la resta de los mismos dos términos, me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahora, acuérdese que siempre, 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 esto es un siempre, no es de vez en cuando, no. Siempre, 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 queda menos. Bájalo aquí, menos. Bájalo así, y ahorita se lo corro un poquito para que lo vea mucho más ver esto. Vamos a ver si va a correr un poquito. Bueno, no lo puedo correr ahorita. Perdóname si me voy a correr una gotita nomás. Tintintintín, ahí. Siempre, siempre, queda menos. Listo, siempre queda menos. No se le vaya a olvidar. Siempre va a quedar menos. Porque la suma por la diferencia siempre me va a generar negativo. Listo. Ahora, vuelve el cuento de la parte de abajo. Como la raíz está elevada al cuadrado, se cancelan. Como la raíz está elevada al cuadrado, se cancelan. Quince menos seis. Quince menos seis. Pues me va a dar nueve en el denominador. Y en la parte de arriba, profe, en la parte de arriba, si nos damos cuenta, el cuarenta y cinco es lo mismo que nueve por cinco, pero la raíz de nueve y la raíz de cinco se desglosaron. Y la raíz de setenta y cinco, la raíz de setenta y cinco, lo mismo que la raíz de veinticinco y la raíz de tres. Y la raíz de diez, la raíz de nueve y dos. ¿Y qué pasó con lo que faltaba? Allá está, lo que pasa es que no lo he movido. Allá está guardadito, raíz de treinta. Ahora, si bajamos y terminamos de desglosar las raíces, pues raíz de nueve es tres, raíz de cinco. La raíz de veinticinco es cinco, raíz de tres. La raíz de nueve es tres, raíz de dos, que estaba ahí. ¿La raíz de treinta quedó igual? Sí, ni modo. ¿Lo podemos dejar hasta ahí, profe? Sí, no hay problema. Y si yo quiero dividir entre nueve, hágale, no hay problema. Y si quiero simplificar, profe, hágale, no hay problema. Y lo dejo así o lo dejo como el de arriba, como mejor le parezca. A mí me gusta el final. Pero si usted quiere hacerlo hasta ahí, me parece pertinente. Y yo entiendo que hasta ahí dio su mayor esfuerzo. Entonces, no hay ningún problema. Pregunta de este ejercicio. ¿Preguntas sobre este ejercicio? No, señor. No, señor, profe. ¿Seguros? ¿Seguros? Porque para mí, yo todavía no entiendo cómo hice esto. Te pregunto porque soy el profesor, pero pues... Mírelo un momentico. Mírelo, mírelo. Tómese un minutico para verlo, si es que entendió. Si está copiando, copié lo que le haga falta. Y vamos a mirar un ejemplo más. Entonces, eso fue lo que hice con este PDF. Generar unos ejemplos. Pues miren acá. Este ejemplo. Entonces, este ejemplo. Ya me voy comiendo pasos. ¿Sí? Ya me voy comiendo... Ah, no, en este caso no me he comido nada. Entonces, aquí... Uy, profe, pero los dos los había hecho con cuatro raíces. ¿Cómo me va a meter ese cinco sin esa raíz? ¿Qué pasó ahí, profe? No, hay problema. También se puede. Mire que... Como en el denominador está sumando, pues aquí van restando. Las mismas expresiones, raíz de tres y raíz de dos, pero venía sumando. Ahora va restando. Hago las distributivas. Raíz de tres por cinco, pues cinco raíz de tres. Raíz de tres por menos seis, pues menos raíz de dieciocho. El menos raíz de dos por cinco, pues menos cinco raíz de dos. Menos raíz de dos por seis, negativo, menos y menos me da más raíz de dos. La suma de dos expresiones por la resta de dos expresiones me da la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Pero, ¿qué es la raíz de algo elevado al cuadrado? Pues solo el algo. ¿Y qué es la raíz de dos elevado al cuadrado? Pues dos. Y tres menos dos le da uno. Profe, cuando hago la multiplicación de la parte de arriba, por ejemplo, ya que me dio cinco raíz de tres, el dieciocho, ya el dieciocho yo lo puedo dejar como tres raíz de dos. Sí, de una vez ya se puede saltar el pasito. Y en este que no se puede hacer nada, pues lo puede dejar igualito. Y en el último, ¿yo de una vez puedo escribir raíz de cuatro y raíz de tres? Sí. ¿Y me puedo saltar el paso a escribir que eso es dos raíz de tres? Sí, mire, así como hice yo. Y después de ello, profe, después de ello, ¿puedo agrupar términos semejantes? Sí, hay. ¡Ay, profe! ¿Es que ya se podían agrupar términos semejantes? Entonces, sí, señor, sí se pueden agrupar términos semejantes. Entonces, de esta forma, pues, hay un compañero, está molestando, enviando mensajes, indicándome que está en la reunión de consejo. Pero le escribimos, estás en el colegio, ah, bueno, ya voy, estoy en un consejo, pero ya casi acabo. Ah, bueno, perdón, que es que me están hablando, no sé quién, Santos de Israel, pero pues ya, un momentito, Sandra, bueno, ya mire. Entonces, listo, hasta ahí, ah, ya, una profesora que tiene una reunión conmigo ahorita a las horas. Listo, entonces, ya está, entonces podemos agrupar, profe, sí podemos agrupar, y mire que en últimas quedó, 5 raíz de 3, pues, y con 2 raíz de 3, pues, 7 raíz de 3, menos 3 raíz de 2, y menos 5 raíz de 2, menos 8 raíz de 2. Entonces, ya nos quedó agrupar, y era dividido entre 1, pues, dividir entre 1 me dio la misma expresión. Pregunta, muchachos, ¿estamos capacitados para solucionar esos 8, 9 ejercicios? Uy, yo creo que... Señor. Sí, sí, profe, yo creo que sí. Claro que sí, muchachos, yo confío en ustedes más de lo que confía en ustedes en mí. Entonces, miremos un último ejemplo. Ya, aquí está. Uy, mírelo, aquí está todito. Más, más. Ah, no, este ya lo hagamos visto. Miremos, ¿dónde están? Por aquí. Ah, mírelo, aquí está, este que usted puede hacer. Entonces, hagámoslo de hágalo, sumerce. Entonces, hágalo, sumerce y vamos a corregirlo. ¿Sí? Hágalo, sumerce y ya lo terminamos de corregir. Hágalo, sumerce un tiempito y ya lo corregimos. ¿Sí? Hágalo, sumerce y ya lo corregimos. 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 Vamos haciéndolo, vamos trabajando, vamos haciéndolo. Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Bueno. Quedó igualito así. Entonces. menos 2 o 2 raíz de 6 más raíz de 15 15 15 15 15 oh señor 15 15 15 y menos 2 raíz de 5 entonces no se puede hacer nada más lo único que se pudo simplificar fue en el 18 pues pare de contar disculpenme que aquí y no le quedó bien bonito el raíz de 6, pero el resto queda igualito. Lo único que queda es que 6 menos 5 da 1, entonces en última le va a quedar raíz de 2, 3 veces raíz de 2, perdón un momentico, ay que no pude borrar, 3 veces la raíz de 2, señor, ahí en el segundo término no quedaría 4 raíz de 2, simplificando el término, no porque es que queda raíz de 2 por raíz de 3, y no se puede sacar la, no se puede descomponer como tal, el raíz de 6 lo único que se descompone es raíz de 2 por raíz de 3, pero no se puede sacar nada más, ¿sí? Y el último, menos 2 raíz de 5, raíz de 5, perdón ese 5 que no quedó bonito, pero la idea era esta, y listo, entonces con eso tenemos un ejercicio menos que presentar, entonces ¿con cuántos quedamos? ¿con 8 muchachos o con 9? Son 8. Son 8, entonces esos serían los 8 que colocaríamos en el primer taller que vamos a trabajar nosotros, que dice así, entonces ¿cuándo lo deben entregar? Lo van a entregar ustedes el día, el día viernesitos, antecitos del viernes, antecitos de la clase, entonces esa es la intención, que Sumerse antecitos de la clase, me pueda presentar ese tallercito, ahí Sumerse lo encuentra en Moodle, por favor, procure, ah bueno, yo estoy aquí, devolvó mi mensaje, me deja devolverme, estoy en el grupo, ojalá no me haya sacado, ya me sacó, bueno, a Sumerse le queda ahí, entonces ya Sumerse, nomás súbalo, y yo ya lo puedo revisar que Sumerse haya entregado los 4 ejercicios, los 4 ejercicios no, sino los 8 ejercicios, listo muchachos, entonces pues vamos a dejar entonces hasta aquí, para yo organizarme para una reunión que tengo, y pues para que ustedes se tomen el break de los 10 minuticos que se merecen, y pues a las 11 puedan trabajar con los ejercicios, y tengan el espacio apropiado pues para hacerlo, la idea es que los hagamos en la clase, si bien va a haber momentos en donde Sumerse tendrá que practicar en su tiempo libre, porque la asignatura y todas las asignaturas tienen un tiempo en clase, directamente de acompañamiento con el profesor, hay un tiempo también en el cual Sumerse debe trabajar, con algo que denomina un trabajo autónomo, entonces pues digamos que en este espacio estamos tomando un tiempo de clase para que Sumerse practique con estos ejercicios, y luego de haber practicado, el día viernes vamos a hablar de cómo le fue con estos ejercicios, y miramos las propiedades de los logaritmos, ¿listo muchachos? Profi, que pena con usted, usted podría proyectar los ejercicios que tenemos que hacer, es que no le puede tomar pantallas a los últimos, que pena con usted. Tresco, no hay problema, miremoslos entonces, vamos a ver, vamos a ver, voy a, permítame un instante que me toca mirar, ah, bueno, hagámoslo acá, perdón, a ver, los últimos, últimos, o sea, voy a irme por acá, voy a subir desde por aquí, y vamos en este, si te tomas pantallacito a este, esto ya, qué pena profe, arriba hay más, más arriba por los dos primeros, los dos, uy profe me perdió, qué pena, hagámosle, hagámosle de cero, damos cuenta de que su marxé estaba dormido, y no se dio cuenta, que estábamos tomando de pantallazo, lo cogí viendo la rosa del Guadalupe, esos eran los dos primeros, ah, ok, ok, qué pena, perdón, perdón, sí, no hay, no, entonces estos dos están, sí, sí profe, después los, los que ya nos había mostrado, este ya estaba para terminar, ese nomás era completar, pero no, estos dos, sí señor, vamos a los siguientes, entonces viene por aquí, este ya estaba, este, no, aquí, creo que aquí decía algo, ah, no, este es de qué, es un uno, ya, a este ya resolver, este acabamos de hacerlo, o sea que este ya no, este es por completar, míralo, aquí va uno, vamos en cuatro, cinco, vale profe, cinco, este seis, vale profe, vale profe, son siete, sí señor, confirmado, son siete ejercicios, bueno profe, muchísimas gracias, feliz día muchachos, que estén muy bien, vamos a dejar entonces la clase hasta el día, hasta este momentico, bueno, los que no estuvieron en clase, deben colocarse al día, porque ya comenzamos, segundo tallercito, feliz día, feliz día,